... Cumplimos 50 años de egresados de esta escuela, de la Escuela Primaria del Centenario. Inicie como una especie de sueño esto, y bueno, ahora este es el resultado que nos ha convocado un montón de compañeros, todos con la misma emoción. Vemos que hay un compañero que vino vestido de guardapolvo. Sí, 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 ya es la segunda vez que lo hace, en una reunión previa lo hizo, y es una forma de retornar a la infancia. Estamos todos, sentimos que hemos vuelto a la infancia. Significa una cantidad de hermosos recuerdos, de juegos, de historias, ¿no? Que volvimos a recordar después de tanto tiempo, y la verdad que es muy emotivo, muy emotivo. Con un descubrimiento de placa, vamos a cantar el himno, vamos a izar la bandera, a hacer las cosas que hacíamos cuando veníamos a la escuela. Sentimos que nos ha dado mucho esta escuela, muchos valores, fíjate la amistad, la respuesta que hemos tenido. Realmente creo que nos dio una base para el resto de nuestra vida. Incluso hay maestras de la época nuestra que las invitamos y han asistido. Yo fui maestra de tercer grado, de primero, de sexto y de séptimo, en el turno de la tarde. Y después, en tercer grado. De ahí pasé a secretaría, y de secretaría pasé a la vicedirección. Han pasado 50 años de los exalumnos que han decidido volver. Yo en el año 80. Tengo 91 años largos. ¿Y cómo eran los alumnos en aquella época? ¿Qué te puedo decir? Para mí fueron todos buenos. Yo no tuve problemas con nadie. ¿Y hoy cómo lo ve a esto de poder estar aquí todos reunidos en el patio? ¿Qué significa esto? Mañana va a ser tres meses que falleció mi esposo, que era el que me acompañaba en todo. Así que esto me revive. Qué bueno, qué bueno. Me revive. ¿Qué le diría hoy a sus alumnos? Que los quiero mucho y los recuerdo a todos, aunque los veo y no... Pero presentes, sí. Pudiendo, sí, como no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!